Música Eres un experto cuando hay que olvidar Dejaste en tierra y echaste a volar Tengo unos bolsillos cargados de soledad Pero no me importa, no hay nada que quiera comprar Se cerró la puerta y tu sombra bajó el telón Y quedé pensando, ya tengo la sensación De que para ti solo fui una enfermedad Y que desconoces el verbo amar Pensaré que solo fueron cosas de la niñez Que siete años fueron un santiamén Que nunca ganaste la primera vez Pensaré que no me amabas, que jamás te importé Que aquella historia solo yo la intenté Que nunca llegan a saber por qué Por qué, por qué Por qué, por qué Por qué Sé que para ti solo fui una historia más Que al ir a la esquina Que al ir a la esquina no puedas olvidar Y pensaré que solo fueron cosas de la niñez Que siete años fueron un santiamén Que nunca ganaste la primera vez Pensaré que no me amabas, que jamás te importé Porque en mi historia solo yo la inventé Porque en mi historia solo yo la inventé Que nunca nadie sabe por qué Porque, por qué Porque, por qué Pensaré que no me amabas, que jamás te importé Que aquella historia solo yo la intenté Que nunca llegaré a saber por qué Por qué, por qué